¿Qué es la Unión Jujina de Rugby? Por la cantidad de chicos y de gente que hay, no pensaba que iba a haber tanto. ¿En un año lleno de incentivos para este deporte? Sí, más que nada por el incentivo más grande que tenemos ahora es los Pumas el 24 de junio acá en Jujuy. Creo que un incentivo más grande que eso no hay. Espero que la gana y ese incentivo siga con los chicos. Va a depender mucho de los profesores que los incentiven a los chicos a seguir con este deporte de rugby que hoy estoy viendo. Y es muy lindo, mucha camaradería, si bien es cierto se enfrentan dentro de la cancha, pero cuando termina el partido se abrazan todos y la pasan muy bien. Así que lo que yo les pedí a los chicos cuando arrancamos fue que se diviertan, la pasen bien y lo están haciendo. Sí, la verdad que estamos felices después de este primer encuentro, acaba de terminar, con uno de los 12 colegios que participaron, 120 chicos. La verdad que fue un trabajo de dos meses arduo, pero que valió la pena. Venimos trabajando desde abril con este tema. Yo venía escuchando en muchas reuniones de la Unión Jujeña de que, no, qué lindo que eran los intercolegiales y hace 14 años que no se hacían. Y nadie se juntaba para hacerlo tampoco. Entonces con dos, tres locos, como siempre pasa, y yo siempre me los encuentro. Así que hemos decidido llevar adelante el primer encuentro. Pensamos hacer otro en el mes de septiembre para la fiesta nacional de los estudiantes. Hablamos con Jaquette para que nos ayude con Carlín y con toda la llegada que tiene el Canal 4 para poder llegar a los juveniles que no están hoy por hoy con una competencia regular en Jujuy. Entonces creemos que esto va a funcionar como una usina de jugadores para los clubes. Tal es así que el lema del club, venía al club, perdón, el lema del intercolegial es ese. Por otro lado, creemos que sea un disparador para los chicos que no se conviertan en una competencia de colegios, sino que sea un disparador dentro de la mente de ellos para que se pregunten a qué club puedo ir y participar y aprender más cosas o más destrezas. Y creemos que eso va a ser lo más importante que puede llegar a desarrollar o aportar esta actividad desde la Unión Jujeña de RAC. ¡Gracias!